¿Dónde fuiste? ¿Dónde vienes? Dime, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, Vicky. ¿Fuiste? Cuéntales, cuéntales, cuéntales que fuiste afuera. Cuéntales, cuéntales. Cuéntales, cuéntales a las chicas. Diles que te sacaron. Vicky fue a la tienda. Vicky fue a la tienda, bravo. Vicky salió por fin. ¿Por qué el Vicky pudo salir? Bravo, Vicky, bravo. Cuéntales, cuéntales. ¡Besito! Mándale pesito. Mándale pesito. Mándale pesito. Mándale pesito. Mándale pesito. Echa la patita. Echa la patita, Vicky. Echa la patita, Vicky. Echa la patita, Victoria. Víctor, le agarró la garrotera, te agarró la garrotera, te agarró la garrotera, no te puede agarrar la garrotera. No, 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 Vicky. Vicky, hello, 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 ay qué bonita, ay qué bonita. Ay qué bonita la Vicky, yeah, 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 Vicky bravo, yeah, Vicky por fin la sacaron, yeah, ¿dónde fuiste? Cuéntale a la chica, ¿dónde fuiste? ¿dónde fuiste? ¿dónde fuiste? A ver, cuéntales, cuéntales antes de que te dé la garrotera, diles, ¿dónde fuiste? ¿Ah? ¿fuiste hasta afuera? ¿fuiste hasta afuera? Ajá, así lloraste es porque no te quería regresar. Eso también es buen chisme que les cuentes. Así venía llorando, y les voy a dejar un pedacito de video para que vean cómo venía llorando. No se quería entrar. Pero es que ahorita está volando mucho, y me da miedo tenerla mucho tiempo afuera. Porque esta señorita últimamente está volando. Y, imagínense, se nos pierde qué hacemos. Vicky, diles hola, 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 bichito, bichito, bichito.